Buenas tardes, fue un placer la verdad, muchas gracias por la introducción, un gusto poder estar hablando con usted. Bueno, te agradezco mucho porque es una nota que a nosotros particularmente nos genera placer hacerla, nos emociona, nos conmueve de verdad. Y quiero para iniciar la charla y empezar de a poco esta historia y esta linda entrevista, más que todo una charla que una entrevista, y para que la gente vaya magnificando lo que es esta historia, quiero que le cuentes qué es un infarto medular y qué es lo que te pasa o lo que te pasó cuando tenías un año y medio, digo, para comenzar a conocer a este Gustavo Fernández. Mirá, sinceramente, médicamente, hablándolo, no tengo mucha información, simplemente sé que es una especie de, creo que aneurisma, que es como que se rompe una vena, digámosle, para hacerlo un poco más gráfico, que la vena que transporta la información del cerebro a las piernas, como que deja de funcionar. Mirá vos. Desde el año y medio y, bueno, obviamente, paralítico desde esa edad y, bueno, no he podido volver a caminar desde entonces, desde cintura para abajo, parte general, parte más, parte media, porque a veces tengo algunos funcionamientos que quizás otra paraplénico por ahí no tienen, pero prácticamente la cintura para abajo quedé inmovilizado. Ahora, está bueno que lo cuentes con esa naturalidad, aunque a nosotros no nos parezca natural, leía por ahí que eso ocurre uno de cada tantos millones, ¿no? Digo, qué bárbaro. Sí, la estadística era uno cada seis, pero es definitiva, sinceramente es un número y lo tomo con naturalidad, por eso no sé mucho, realmente, nunca me interioricé, ni me interesa tampoco, no porque le tengan complejo ni nada, es como digo, bueno, hay un infarto medular y es eso, digamos, pero ya está, digamos, es como que nunca lo vi ni como un problema ni como algo distinto, también, obviamente, fue mi realidad desde siempre, entonces es como que no, no va mucho más que eso, digamos. Claro, Gustavo, Alberto es mi nombre, eso justamente iba a destacar, o sea, en realidad, nunca caminaste o viviste la experiencia de caminar, por lo tanto, para vos es natural. Sí, o sea, de chico, digamos, no tengo recuerdo, sí caminé a los ocho meses, lo cual fue bastante anormal, tuve seis, sí, pero sí, desde que tengo esa razón no caminé. Vos sabés que te quiero preguntar, Gusti, en qué cosas te hizo mejor persona esta discapacidad que te tocó comenzar a afrontar al año y medio de vida, digo, en qué cosas te hizo mejor, no sé si persona, pero en qué te hizo mejor esta discapacidad que siempre a veces es complejo llevarla adelante, cualquier discapacidad es compleja, llevarla adelante, vos lo contás con naturalidad. Depende de cómo se encare, es compleja, porque si vos lo tomas, yo para mí realmente siento que no, obviamente me ascendió, me enseñó un montón, porque probablemente tuve que aprender a naturalizar y convivir con algunas situaciones que muchas veces queremos obviar, o quizás el hecho de que a la sociedad a veces se le tenga tanto tabú a determinadas cosas, que no hay que tener el tabú, simplemente hay que aprender a convivir con ellas, por ejemplo, una de las cosas es que problemas tenemos todos, aunque parezcan o no, el mío es más gráfico porque es físico, pero problemas tenemos todos, y es lidiar con esos problemas, el tema, o aceptarlos y convivir con ellos, o darle para adelante. En mi caso, yo nunca tomé mi familia, y yo nunca tomamos la discapacidad como un problema, obviamente mis viejos al principio, por el desconocimiento, se cree que uno por tener discapacidad se va a perder un montón de cosas, y es falso, a medida que fui creciendo, fui moviendo que eso era simplemente un preconcepto que se tiene, que es totalmente erróneo, incluso, o sea, yo tengo una discapacidad alta pero leve en sí, porque no me puedo relacionar, desarrollarme completamente solo para todo, no necesito ayuda para nada, hay gente que necesita ayuda para otras cosas, y ahí necesitas, o sea, tener un poco más de dependencia de otras cosas, pero en definitiva en la esencia, en desarrollarse como persona, en sí, por más que tenga una discapacidad, lo podés hacer naturalmente igual de cualquier forma. Claro. Entonces, una vez que aprendés eso, te das cuenta que es una vida como cualquiera, en mi caso fue absolutamente como cualquiera, porque no necesité nunca ayuda para nada en nada, simplemente viví, y eso es algo muy sano, vivir. Claro, claro. Qué bueno, ¿no? Estamos hablando con Gusti Fernández, este gran deportista que ha arrojado nuestro país en tenis adaptado, que fue número uno del mundo, que viene de ganar el Australia Open a principios de este 2019, quería preguntarte, Gusti, ¿en qué te hizo mejor persona vivir esta situación? Sinceramente lo sé, si realmente el hecho de ser discapacitado me hizo mejor persona o peor persona, en definitiva fue lo que fue, y yo creo que, o sea, es como que no le quiero atribuir si soy buen persona o mal persona a la discapacidad, porque creo que en todo caso fueron mis viejos los que me enseñaron, yo el que logré aprender cosas buenas y cosas malas, y o sea, y me fui desarrollando como persona. ¿Por qué tomarlo así? Porque sinceramente, si no le damos mucha identidad a la discapacidad cuando no la tiene, es simplemente lo que es, un infarto medular que me imposibilitó el hecho de caminar, y que por eso tuve que vivir mi silla en una silla de ruedas, pero después terminamos hablando mucho más de eso que de todo lo bien que hicieron mis viejos en mi crianza, todo lo bien que por ahí quizá puedo llegar yo aprendido de lo que me enseñaron ellos y lo que me enseñó las experiencias con personas que tuve, ¿no? La experiencia con una silla de ruedas, o... Entonces es como que yo siempre trato de... Entendiendo que la silla ha formado parte del camino importante y es como un atajo en la enseñanza, porque te empieza a hacer chocar con cosas que uno, por lo general, evita chocar. Pero me ha dado un montón, si vamos a tratar, si le damos identidad a la silla de ruedas, me ha dado... Y es muy valorable también. ¿Cómo me decías, Gusti, que la silla de ruedas justo se cortó ese momento? ¿Te dio una identidad? ¿Me estabas hablando? Si podés, repetime esa idea. No, que si le vamos a dar identidad a la silla de ruedas, yo creo que es en el conjunto que funciona, digamos, de todo lo que hizo mi familia, toda la gente con la que me encontré y lo que hice yo, y no en sí la silla de ruedas. Obviamente la silla de ruedas, como te decía, es como que te enfrenta con situaciones que uno a veces trata de obviar o no ver y que te las pone un poco más explícita. Pero en general es por el resto. Gustavo, saliendo un poco de este tema, pero simplemente hablando de tu historia de vida, digamos, dijiste una frase recién que resume un poco todo lo que admiramos de vos. Digo, simplemente viví, dijiste recién. ¿Cuándo, y también reforzaste la crianza de tus viejos, digamos? ¿Cómo llega esa motivación, esa crianza? O sea, detallame un poco más ese momento en tu vida trascendental, digo, la relación con tu viejo y tu cercanía al deporte. Mi viejo nunca me forzó nada. Lo que sí, estuvieron muy atentos a que yo hiciera lo que quisiera. En este caso, inevitablemente, estuve con contacto con el deporte de toda la vida, porque en mi casa pensá que mi vieja nos crió, se dedicó a criarnos más después de que yo tuve el infarto. Y quizá al principio parecía que necesitaba más atención. Entonces, el trabajo era mi viejo y se hablaba solamente en casa de eso, de deporte. Se veía deporte, se consumía deporte y siempre fue deporte. Y yo, obviamente, crecí amando el deporte, siendo apasionado del deporte y siempre soñé con ser deportista profesional. ¿Por qué el tenis? Porque me dio la posibilidad de hacerlo profesionalmente, sinceramente, tratando de... Y porque tenía que ser. ¿Hay otros deportes también adaptados? Digo, podrías haber elegido el básquet, podrías haber elegido el fútbol, digamos, siempre hablamos de deportes adaptados, pero bueno, tu romance con el tenis, ¿cómo comenzó? Sí, lo practicaba porque yo hice todos los deportes, porque me encantaba, siempre me encantaba, lo probé con todos los deportes, porque de activo y medio hincha pelota que era. Entonces, el tenis fue uno de los que probé y me encantó. Y encima después, como te digo, yo, mi idea nunca fue simplemente jugar a nivel social y decir, bueno, hago algo para divertirme y después veo. Pero siempre de chico, de cuando iba al jardín y trataba, era, lo voy a hacer profesionalmente. Y estaba determinado en eso. Y cuando encuentro el tenis veo que había un circuito bastante bien armado para que sea profesional y que además tenía las condiciones y que me encantaba, como que se terminó de inclinar la barra. Yo jugué al básquet, obviamente, y competí básquet. Me encantaba y me encantaría en algún momento ver si puedo hacer algo con el básquet, porque me encanta el básquet, pero el tenis fue, no sé, terminó hechizando a la larga. Vos sabés que quiero tomar tu ejemplo, Gusti, porque, a ver, hay muchos casos que a veces es difícil fortalecerse anímicamente cuando aparece una discapacidad. Y quiero tomar tu ejemplo porque vos lo naturalizás con una, muy increíble como lo hacés y está bárbaro que sea así, lo aplaudimos. Quiero preguntarte, aquellos momentos, aquellos inicios, cuando pasa ese accidente entre casa familiar que te produce ese infarto medular, ¿cuándo te diste cuenta que no ibas a poder seguir caminando? Y preguntarte si sufriste más ver a tus viejos que tu propia situación, porque vos lo tomás con naturalidad. ¿Era bravo ver a tus viejos sufrir? ¿Era bravo ver a tus viejos haciendo cosas para verte caminar? Contame un poco eso, porque vos hablás mucho de la familia, que es tu gran sostén. Contame un poco cómo era eso de ver a tu familia luchando para que te puedan ver caminar. Mirá, yo como siempre fui tan chico, nunca le presté atención, digamos. Es como que hablamos al principio, desde que tengo uso de razón, el hecho de estar en silla ni me generaba nada, o sea, no lo veía distinto. Era mi realidad y lo naturalicé completamente de entrada. Al ser físico, obviamente, no recuerdo ni era consciente, quizás, del sufrimiento de mis viejos. Y lo que parecía al principio importante de ser, de que vuelva a caminar o vuelva a tener esta chance, más que nada por el hecho de creer que porque no iba a poder caminar, no iba a poder desarrollarme, ni cumplir mi sueño, ni ser, tener una vida normal. Obviamente, no es quizás agradable para mis viejos haber sufrido tanto en algunos momentos, porque la carrera de mi viejo, mi vieja, todo lo que tuvieron que pasar. Pero también uno a veces piensa y trata de ser un poco justo. Yo siento que también nos ha hecho, les ha hecho, les ha servido mucho también a ellos, para, en un montón de aspectos, para crecer como persona, su relación mamá y papá, digamos, se fortaleció. Entonces, en definitiva, obvio, si vos decís, no sufrí, uno parece, a veces trata de evitar el sufrimiento bajo cualquier medio. El no sufrir parece ser un objetivo en la vida. Y yo creo que el sufrimiento es parte del proceso para tratar de llegar a la felicidad. Entonces, en nuestro caso fue así, nos tocó por esto y nos ha servido todo para mejor. Entonces, no podemos tampoco renegar de eso, porque, en definitiva, hoy tenemos la felicidad que tenemos también, en parte, por lo que hemos aprendido de las situaciones que nos han pasado a lo largo de la vida. Y una ha sido esta, y mis viejos son lo que son también, como pareja, como persona, como padre, y nuestra relación entre sí también es tan fuerte por todo lo que hemos tenido que pasar. Mirá vos, ¿cambiarías todos tus logros, tus conquistas y demás por volver a caminar? No, a ver, los logros y eso, que obviamente son hermosos, al lado de toda la felicidad que me dio la vida, o sea, está en un escalón toda la felicidad, la relación con mis viejos, la persona que creo ser, los amigos que tengo, la novia que tengo, está el logro personal, profesional, deportivo, escalones más abajo en cuanto a mi importancia y lo que me importa. Y es insignificante el hecho de no poder caminar al lado de todas las cosas buenas que he tenido. Vivo de lo que me apasiona y disfruto de hacer lo que siempre soñé, porque ni siquiera es que lo encontré a lo largo del camino, o sea, yo siempre soñé con ser esto, como si hubiese soñado con ser abogado, como si siempre hubiese soñado con ser escritor, y tengo una familia hermosa, o sea, es como que realmente es insignificante pensar, no podés caminar a cambiar, el caminar por eso es la verdad que bajo ni en pedo, digamos. Mirá vos, ahora, qué grande, ¿no? Qué grande que Gusti Fernández nos está erizando la piel en Super Deportivo por Radio Villa Trinidad. Gusti, quiero hablar de lo deportivo, de esta parte final de la entrevista, quiero hablar de, nos contaste tu historia, la gente sabe qué te pasó, cómo conviviste con tu discapacidad y cómo te fortaleciste con eso y cómo se fortaleció tu familia, pero quiero preguntarte, ¿qué es lo más lindo que tiene el éxito y qué es lo más feo que tiene el éxito deportivo? Porque a vos te tocó llegar a ser número uno del mundo, venís de ganar un gran slam, como es el Australia Open, supiste qué es saborear las mieles del éxito, pero también te tengo que preguntar, ¿qué es lo bueno que tiene el éxito y qué es lo feo que tiene el éxito? Depende de qué consideremos éxito, porque... Pará, vamos a partir de la base, ¿qué es el éxito para vos, entonces? Yo para mí el éxito, yo por eso digo, me considero exitoso mucho antes de haber llegado a número uno, haber ganado el gran slam, éxito es tener un sueño propio, personal y bien desde el alma, luchar y después estar dispuesto a darlo todo para tratar de conseguirlo, consígase o no. Claro. Y entonces, ¿ganar qué es? Porque vos ganaste, entonces, vos materializaste sueños y deportivamente... Y logré concretar todos esos sueños, muchos de esos sueños todavía quedan. Y ganar un gran slam, ¿qué es entonces? Si el éxito es lo que vos recién me mencionaste, ganar un título de envergadura como es un gran slam, ¿qué es? Más profundamente es una satisfacción personal enorme de que se pueda llegar... Inevitablemente, para muchas veces, es lindo materializar y concretar cosas. No te podés quedar solamente... O por ahí no, también hay... O sea, es para poco y hay uno que tiene la suerte de materializar cosas y hay otro que no. Entonces, uno tiene que difundir el concepto de éxito así porque es una realidad. O sea, desafortunadamente no todo el mundo, todo tenista que soñó con ganar un gran slam lo puede lograr. Entonces, hay que entender que como es para poco, el hecho de no concretarlo no es... O sea, la línea no es tan delgada de decir, gané, soy el mejor. O sea, está bien todo el tiempo, toda la inversión de tiempo, de sacrificio que se tuvo, perdí y no, estuvo como el orto. Tendría que haber hecho otra cosa. O sea, no es tan delgada la cosa. O sea, después, obviamente, una vez que lo lográs, es hermoso y se siente hermoso. Pero no porque decís, mirá, pues yo ahora tengo las copas acá en mi casa. Y la copa no es nada, digamos. Es una copa que... Además, a los dos meses está toda negra porque es de plata y se pone flea. La tenés que ir limpiando. O sea, lo lindo no es la copa. Lo lindo es el momento, las experiencias. Pero no me digas que no la mirás, ¿eh? Como la novia. Todo el día, pero no deja de ser una copa. Pero es más por lo que representa. Claro, es lo simbólico. Lo simbólico para vos. Exacto. O sea, la medalla de oro olímpica, todo el que tuvo con la suerte de ganar una medalla, de oro, de cualquier cosa, te va a decir que lo lindo no es tenerla en tu casa y verla todo el día. Si bien es tener, ir y saber qué es lo que significa todo el tiempo que vos gastaste, todos los momentos lindos y los momentos feos, como decíamos recién, que hay mucho sufrimiento en la vida de un deportista y hay que aprender a convivir con ellos. Entonces, el conjunto de cosas es lo lindo. Y mirando esas copas, como vos decís, y la simbología que tiene para vos, estimo y como te escucho todo un luchador, ¿qué cosas te propones? ¿En virtud a lo personal o a lo deportivo también puede ser? Lo deportivo, obviamente, hay un montón de cosas. Me encantaría ganar un Gran Slam, ganar todos los Gran Slam. Ya he tenido la chance de jugar finales en todo y sé que lo puedo hacer. Ojalá que se me dé. Y voy a seguir trabajando para ello, para seguir concretando cosas. Después, en lo personal, tengo varios puntitos. Uno que creo que es el que más me llama la atención es el hecho de tener una familia y poder vivir la vida que vivieron. Yo a mis viejos los veo hoy con 50 años, dos hijos, dos nietos, y los veo muy bien, los veo muy felices. Yo creo que disfrutan mucho de lo que hicieron, de lo que hacen, de lo que son, de lo que tienen, y es inevitable no desear eso. Entonces, si yo tengo que ponerme en lo personal a pensar en algo, ¿Sería tú con tu consagración? Y sí, con mi consagración, aparte de lo profesional, personal, de ver que estoy teniendo una vida plena, de que estoy viviendo solo, en mi casa, con mi novia, en Buenos Aires, siguiendo mis deseos profesionales. Medianamente, buen tiempo, no sé. O sea, que estás cerca de conseguirlo. Digo, ya tenés novio. ¿Cuántos años tenés, Gustavo? Tengo 25. Mirá vos. Un pibe. Un pibe. Sí, yo no me siento un pibe, pero sí. Todavía tengo mucho tiempo para un montón de cosas. Por supuesto, por supuesto que sí. Gustavo, te quiero preguntar, ya en la parte final, y no abusando de tu tiempo, por favor, y este lindo momento que nos estás obsequiando, regalando. Quiero preguntarte, ¿qué significa ser número uno del mundo y el disfrute? Ahí quiero detenerme. Cuando vos llegás a la cima, deportivamente hablando, ¿se disfruta ser el mejor o no se disfruta como debería disfrutarse lo que significa ser el mejor? ¿Qué contradicción, no? Yo, mi experiencia como número uno no fue la más grata de todas. La verdad que no la pasé muy bien. Me hubiese gustado disfrutarla más. No es que no la pasé muy bien. O sea, es un orgullo personal enorme, y es una satisfacción gigante, y es la concreción más grande que he tenido en cuanto a objetivos resultadísticos. Pero yo espero volver a vivirlo alguna vez, y la experiencia me va a ayudar a disfrutarlo más, pero no lo disfruté. Tuve que empezar a convivir con un montón de cosas nuevas, presiones, experiencias, o sea, un montón de factores. A ver, para materializar lo que estás contando, ¿qué es lo más difícil de ser el número uno del mundo? ¿Una experiencia? ¿Una situación? ¿Algo que te haya modificado para, en ese contexto de ser número uno del mundo, ¿por qué es difícil ser número uno del mundo? Mirá, en mi caso personal, hubo mucho cambio en mi vida después de haber llegado a número uno del mundo. Yo estoy más acostumbrado a la tranquilidad, a la paz, al anonimato, y después de llegar a número uno, cambió todo rotundamente. Empezaron a... De los medios, de compromisos, de... También, obviamente, las presiones deportivas crecen, y uno tiene que convivir con un montón de aspectos diferentes. Las presiones están en todo el tiempo, en todo el lado, pero no... Se potencian, llevado a ese cambio de vida que yo tuve que hacer, y que me costó el proceso, porque, como te digo, yo soy muy tranquilo, yo no... Nunca me interesó la exposición medial, o sea, no es que lo hice por eso. Nadie dice que después no disfrutás, que la gente vaya por la calle, y te saluda, y te reconozca, pero... Son muchos cambios de vida que tenés que hacer, un montón de compromisos, no poder disponer de tus propios tiempos, no poder hacer lo que quieras, ver a la gente que querés, estar de la forma que vos querés, y eso me afectó mucho, porque yo, repito de vuelta, soy muy tranquilo en ese sentido. Mirá vos. Gusti... Vos sabés que se habla mucho, yo creo que la palabra sueño, somos una radio del interior, y hemos soñado muchas cosas, como por ejemplo, en algún momento hablar con Javi Hernández, y el año pasado lo conseguimos, hablar con Eric Avidal, y lo conseguimos, soñamos hablar con vos, y le rompimos los quinotos al jefe de prensa tuyo, y nos dio una mano terrible, y hoy te estamos disfrutando. Quiero que me hables en qué hace mejor a una persona tener sueños. Vos fuiste un soñador, visualizaste cosas. Digo, ¿en qué te hace mejor soñar? Una pregunta, te hago una pregunta yo. ¿Qué es lo... ¿Cuál es el objetivo principal en la vida? Cumplir sueños. Ser feliz. Ser feliz, diría yo. Ser feliz. O lograr felicidad. Sí, sí. Bueno, yo creo que la felicidad va a mano de luchar por los sueños, pero es muy importante que esos sueños sean propios, sean de uno, del alma, generado, y obviamente que el entorno social te va moldeando, pero los sueños tienen que ser propios y de lo que uno quiera y de lo que uno desee. Qué bárbaro, ¿no? Qué palabra esta de los sueños, ¿no? Porque a veces uno la dice para... Casi... A veces la palabra sueño se utiliza mucho como marketing, ¿viste? También, sí. Y son pocos a veces los que sueñan de verdad y terminan cumpliendo sus sueños, Gusti, ¿no? ¿Hay receta para eso? Es una lástima eso, porque es verdad. Hay muy poca gente que sueña de verdad y un sueño propio y real, y hay muy pocas cosas genuinas en el mundo actualmente y hay algo muy grave que es que haya pocos sueños genuinos. Entonces, cuando uno visualiza a una persona con un sueño genuino, la verdad que hay que valorarlo. Vos sabés que en la parte final quiero preguntarte, a ver, no quiero que te esté molestando con esta pregunta, pero sí porque hay un deportista en la Argentina que no lo valoramos mucho, o mejor dicho, no le damos la preponderancia que tiene en el país donde está siendo exitoso que es Lionel Messi. Quiero preguntarte, de acuerdo a tus experiencias, a tu lucha, a esta capacidad de sobreponerte ante muchas cosas, y ante este Messi que en la Argentina a veces, volvemos a lo mismo, de disfrutar y ser feliz, a veces no lo terminamos viendo feliz en la selección. Si tendrías que darle un consejo a Messi, ¿qué le dirías? Pregunta complicada. Pregunta complicada. Pero por, a ver, no porque sea menos... Sí, perdón. Si tendrías la chance de hablar, me gustaría saber si todavía la pasa bien en la selección, que para mí es una pregunta obvia, porque si no, no volvería. ¿Vos le preguntarías eso? Si la pasa bien. Le preguntaría si la pasa bien, después, yo creo que lo debe tener claro, porque es una... para llegar a donde está, le tiene que dar la cabeza mucho. Pero entender o preguntar, yo creo que lo criticamos y no lo disfrutamos porque tenemos el concepto erróneo de éxito en la sociedad. La sociedad en general y después en el fútbol es muy claro que está muy vendido el tema de ser segundo es un fracaso y no es así. Está claro que no es así. Entonces, como nosotros creemos que si no ganamos todos... O sea, ganamos, estamos en la línea delgada de que ganar es la gloria, perder es el fracaso. Entonces, todo lo que hacemos... Por eso no hay procesos en el fútbol, no hay... Hay muy poco trabajo planificado, es más que nada racha, depende de cosas que pasen y eso va de la mano de que el éxito ha entendido de que si ganamos está todo bien, si perdemos está todo mal. Yo creo que lo que le pasa a este tipo es que la gente termina recibiendo mucha crítica porque con demasiado presión que eso es lo que después en definitiva para mí se transfiere en su infelicidad por este tipo de cosas. Entonces, entender o hacerle entender que el éxito no va de si ganó la copa o no, va de todo lo que nos hizo sentir y vivir durante mucho tiempo y después yendo más en lo personal a él, que él mismo logre disfrutar de todo lo que hizo que él no sienta que si no gana una copa del mundo sea un fracaso porque la verdad que no se lo merece. Gustavo, mis dos últimas preguntas. Si te pregunto en tercera persona, ¿quién es Gustavo Fernández? ¿Vos qué me decís? Te diría, pregúntele a alguien que lo conozca. No lo conozco. Qué grande. Porque es muy difícil hablar de uno mismo. Y las cosas importantes, si no, yo te diría, si no me voy a lo básico, digo, ganó campeón de 3 Grand Slam, tenista profesional, no sé, cosas que lo pueden buscar en Wikipedia. Pero después es más importante saber lo que opine alguien que lo conoce que alguien que no lo conoce porque yo, la verdad, que soy yo, no me conozco como persona. Gustavo, y una, quiero volver a la parte donde, bueno, pensás en el desarrollo de tu vida personal, si pensás tener hijos y demás, bueno, qué cosas te gustaría que tus hijos aprendan de vos. Digo, porque los hijos han parte de heredar bienes materiales, un apellido y demás, en el proceso de la crianza, así como vos aprendiste y valorás mucho a tus padres, has visto en ello una red de contención que te ha ayudado a superarte día a día y llegar a donde has llegado, supongo que toda esa enseñanza está inocua en vos y se la vas a trasladar después a los hijos que te dé la vida. Digo, pensando ya en ese futuro que quizás es tu sueño, qué te gustaría que ellos hereden de vos en ese contexto, en lo espiritual, si es que crees, o en lo personal, más allá del apellido y el nombre. que me gustaría dejarlo a mis hijos, o sea, obviamente quiero tener hijos, quiero tener... Y mira, me van, si me tengo que elegir una cosa para tratar de resumirla, van con mucho el hecho de haber sido exitoso, por así decirlo, que volvemos al concepto de éxito que uno tiene, vamos a redundar todo el tiempo. Me gustaría que mi hijo sueñen en grande y luchen por esos sueños. Y que en definitiva yo lo asocio mucho a la felicidad, eso, que no necesariamente tiene que ser profesional, sueños van de todo aspecto. Mi herencia sería esa, digamos. Mirá vos, ¿no te gustaría que tus hijos tengan unos padres como fueron con vos? Sería, yo llego a ser la mitad de padres que fueron mis viejos, yo me puedo llegar a, o sea, sería consagrarme absolutamente en vida de todos, porque la verdad que lo que pienso no puedo haber tenido la familia que tuve y bueno, obviamente de los padres que tuve. Gustavo, te hago las últimas dos y tienen que ver, a mí me emociona mucho, mucho, y cada cosa que nos pasa en el periodismo, sabés que las disfrutamos mucho porque somos del interior y todo nos cuesta un huevo. Y lo hablo así porque te tenemos confianza y en esta linda charla nos diste esa confianza para hablar casi como amigos en una charla como yo dije en el principio. Vos sabés que cada cosa que hacemos de manera distinta en nuestro programa aquí en el interior en esta localidad de 3.000 habitantes lo primero que hago y se me pone la piel de gallina es agradecerle a mis abuelos. Yo siempre le agradezco a mis abuelos porque para mí ya no los tengo a ninguno de los cuatro y me rompe el alma saber que no hayan visto cómo fui creciendo. digo, ¿qué fueron tus abuelos? Creo que todavía te queda una. Contame de tu abuelo y si tenés que emocionarte emocionate porque va a ser alguien va a ser algo de algo muy sincero que te salga del corazón. Digo, contame qué fueron tus abuelos en tu vida y qué es tu abuela la que te queda. Y uno tiene un vínculo muy cercano con los abuelos y es muy especial. Yo, bueno hay uno que no lo conocí que fue el papá de mi papá después tuvo el papá de mi mamá y la mamá de mi mamá que sí lo conocí tenía una una relación muy fuerte particularmente con los dos mi abuelo era muy participativo en la vida nuestra siempre muy presente y después de que tuve el infarto lo sufrió mucho él viene de la vieja escuela de que un discapacitado no se puede desarrollar como persona y todo lo que eso conlleva entonces le costó mucho mi crianza mi 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 desarrollo como como niño que fue lo que él formó parte hasta que yo casi era adolescente cuando él falleció él se fue sin verme o sea con mucha incertidumbre digamos de lo que podía llegar a ser entonces me encantaría obviamente si yo pudiese yo siempre lo tengo muy presente yo sé que en algún punto yo no creo en Dios no creo en o sea no creo en el Dios de la iglesia digamos soy tengo creo en lo que quiero creer no 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 creo en otra cosa digamos creo que hay algo más pero creo que en otra cosa y bueno donde sea que esté mi abuelo yo sé que me está viendo yo creo que está en algún lugar o quiero creerlo en realidad más que nada que es lo más importante y creo que creo que él me encantaría igual verlo en persona y poder ver que y contarle y ver su expresión al verme consagrado como estoy hoy digamos le dirías viejo querido un abrazo lo logré y darle un abrazo y partirlo ¿no? y sí sí es decir está todo bien digamos hice lo que lo que quise como siempre y tu abuela que está como debe estar la viejita ¿no? contentísima sí está choche vieja ahí me siguió bastante cuando pudo ahora está en Río Tercero y yo la disfruto al máximo es la única que me queda así que la quiero aprovechar al máximo siempre y tenerla que pueda vivir de todos mis éxitos personales bien bien de ser Gustavo antes de despedirte yo sé que vos tenés una te estabas escuchando con atención y tenés un preconcepto por ahí por ser el número uno y todo ese constante ahogo que te hace la prensa la opinión pública bueno gente que se ve admirada por tu historia simplemente desde acá compartirte que nos has hecho pasar un momento magnífico desde lo humano me refiero sobre todo porque en nuestras localidades hay casos hay personas que la pasan muy mal y la verdad que generar este tipo de comunicación a través de estos medios y hablar con una persona como vos que ha logrado muchísimas cosas quiero de alguna forma retribuirte en nombre de todas esas personas que te están escuchando en este momento gracias por tu tiempo y por compartir tu historia de vida humana y de superación la pregunta sería si querés si te interesa hacerle llegar un mensaje una palabra a aquella gente que desde el anonimato intenta superarse día a día como vos y como vos lo has hecho mirá creo que todo lo que tenía para decir lo hemos dicho a lo largo de la charla obviamente discapacidad o no problema tenemos todo y lo importante es ir para adelante y volvemos lo mismo luchar por los sueños así que no dejarse afectar por cosas que no tienen sentido y ir en búsqueda de cosas mayores para uno mismo porque sos palabra autorizada porque fuiste y sos el mejor en lo que haces quiero preguntarte para tu criterio o en tu criterio de acuerdo a ver el deporte ¿cuál es el mejor deportista del mundo? ¿te gusta? sí yo creo es muy difícil tener un solo deportista la verdad que pero estoy yo también dejado llevar por mi actividad yo creo que Rafa Nadal cumple con muchos de los factores necesarios para ser el mejor deportista del mundo y quizás de todos los tiempos que definición viejo bueno y tenés argumentos para manifestarlo así vos jugaste el tenis yo creo hay un grupo un conjunto de factores que si bien todos los deportes son distintos tiene cosas que el otro no hay un conjunto de factores que hacen que se repiten el nivel de competitividad la resiliencia la capacidad de superación tanto técnica como mental como o sea hay un montón de aspectos que en todos los deportes se repiten Rafa en los números en el día voy a hacer un prorrateo digamos de todas esas cosas y el valor me da un poco más alto que el resto ¿lo conoces a él? obviamente después tenés tipo como Vol que son super talentos tenés a Messi al Diego a lo que o sea te podés poner y hay para todo Jordan de lo que quieras pero bueno en mi caso y totalmente influenciado por mi actividad personal y porque sé lo que representa estar ahí yo creo que me tengo que inclinar por él Gustavo Fernández y es injusto con un montón bueno pero está bien está bien está bárbaro es válido pero está bien es válido Gusti gracias por tu tiempo gracias por mejorarnos realmente y literalmente el momento te lo agradecemos mucho un saludo grande a la gente que te maneja que nos permitió este lujo porque es un lujo es un lujo y bueno lo mejor para lo que venga ojalá que podamos hablar en cualquier otro momento nos has mejorado grandiosamente el momento y todo lo que nos tiene alrededor muchas gracias muchas gracias por la buena onda y para mí es un placer la pasaste bien si 10 puntos un abrazo gracias hasta luego hasta luego Gustavo Fernández Alberto nota sensacional con un mensaje profundo y también dejando cosas que realmente frases que quedarán replicadas no sé si en los grandes medios pero si replicadas en la retina de mucha gente que va que ha escuchado la nota coincido con vos y en el momento en este caso donde el deporte pasa a ser una terapia prácticamente de superación porque todo comenzó por un juego y en la experiencia en el testimonio que nos dio recién Gustavo Fernández bueno justamente habla de esta de esta cuestión el deporte no solamente desde lo titular desde la consagración sino el deporte como una terapia de superación que no solamente lo lleva puesto a él sino que después lleva puesto a toda su familia magnífico momento aquí en Super Deportivo Radio a través de la Televisión Cooperativa a través de Radio Villa Trinidad pausa Albertito vendemos en Radio Villa Trinidad en la Televisión Cooperativa y ya venimos con más deportes